Como antes, llegamos ya al último participante. Así que os voy a dar las gracias a todos por haber estado aquí. Ahora después les vamos a dar un recuerdo a todos ellos. Los digo para que no empecé a mover, porque siempre se quedan solillos ahí cuando están recibiendo los recuerdos. Así que esperáis un minutillo más. Vamos a terminar con un cantante que nos llega desde Córdoba. Él se llama Joaquín Saez y nos va a interpretar una canción que a don Marqueño le gusta muchísimo. Zanarrilla. Era Samarrilla un bandolero al que la justicia percibía. Malaga era el puerto marinero donde abrió el cariño en calle mía. Dicen que una noche a su labura le pusieron cerco en el perche. El manto de la amargura impuenta la historia.